Claro, vamos a la moto. ¿Dónde vas? Bueno, hombre. Ahora te toca el pablito de la cabata. ¿Sí? No lo aguanto, pero bueno. ¡Oh, oh! Ya ruedas, ¿la viste? Como de eso, ¿cómo? ¿Qué pasa? no lo no la que te dio no 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 hay una vaca si le cuando la vaca no no la la no Es que tío, no me podes ir a poner el vídeo al lado de este. Con la rueda pinchada, con el freno... ¡Vaya! ¡Todo ruina! ¡Pero todo ruina! ¡Me cago en la puta! Sí, pero el signo no se levanta. ¡Al que viene! ¡Yo pongo al que viene! ¿Al que va para arriba? Hombre, tú sabes, chaval, mira, con peli. ¡Cárcel! Esta es la representación. Una presentación de cada moto. ¡Ven! 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 Esto es lo que enmarca la nota. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué carburador es! ¡Ven! ¿Qué carburador lleva? ¡Ven! 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 ¡Que chupa de lo lindo! ¡A ver! ¡Ayer levanto yo la moto! ¡A la moto no sale, a mí! ¡Ya lo debe estar! ¡Sale! a a a a a a